Amazo ama kheya, ama yu nyakuchu, amazo ama kheya, ama yu nyakuchu, jina yu yarezu, in ka parlay ninta, jina yu nyakuchu. Bueno, decía Jorge Valdano que el fútbol cada día se politiza más y la política se futboliza cada día más. Y en el caso del neoliberalismo, una de las expresiones más salvajes del capitalismo que nos toca vivir, el fútbol no podía ser una excepción. El fútbol, tengamos en cuenta que se vive con total desmesura en América Latina, que es la pasión no solamente de las multitudes, sino que además es esa descarga que tienen los pueblos ante los salarios magros, ante la desocupación masiva, ante la serie de problemas que el capitalismo acarrea, sobre todo para los trabajadores, los padres de familia. Qué mejor que un domingo que ir de alguna manera a desahogar las frustraciones y también una serie de adversidades que le toca vivir a nuestros pueblos, sobre todo en la etapa neoliberal. Ahí, desgraciadamente, muchas veces tenemos conatos de violencia, ciertas agresividades, que el periodismo deportivo lo explica de una manera muy simplista, como queriendo esquivar el bulto, haciendo la vista gorda. Eso le explica, le queda grande tal vez, porque no se remiten a lo que está sucediendo. Y lo vemos aquí en México de una manera también bastante increscendo, lamentablemente. Acaba de suceder en San Luis Potosí, el otro día en el Estadio del Atlético San Luis, pero casi todos los domingos, lamentablemente, hay enfrentamientos entre barras y entre diferentes parcialidades. Lo que pasa es que los medios, obviamente, no transmiten eso y omiten la información. Sí, el neoliberalismo normalmente se basa en situaciones que no son reales. En el caso europeo, digamos, la violencia está instalada desde hace muchos años. Recordemos aquella final entre Liverpool y Juventus, jugada en el estadio, creo que fue en Geisel, Bélgica, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí, el fútbol inglés ha tenido que ser exceptuado de las ligas europeas, consecuencia de la violencia de los hooligans, que según dicen ahora está controlada. Pero vemos a cada rato, lamentablemente, flagelos de violencia, como lo que está pasando por otras causas que derivan en el fútbol. En este momento tenemos el problema de Barcelona, de los catalanes, la independencia de Barcelona. Y de alguna manera se arriesga el próximo partido entre Barcelona y Real Madrid, que tenía que jugarse en el no-camp. Y a cada rato vemos esta serie de secuelas. O sea, no hay capitalismo si no hay violencia, y no hay violencia si no hay capitalismo. Son inherentes, es como la corrupción. Tanto la violencia como la corrupción son inherentes al sistema neoliberal. Y el fútbol no puede estar exceptuado de eso. Lo que pasa es que hay cierto simplismo de un sector de los intelectuales para el abordaje del fútbol, y lo hacen de una manera patriotera, chauvinista, y no, digamos, también de esa manera descalifican y tratan despectivamente a las poblaciones que alimentan el fútbol, que son normalmente, la mayoría de ellos, de sectores muy vulnerables, ¿no?, provienen. El trampolín del fútbol a la política se ha hecho un clásico casi, ¿no? Tenemos el ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia, que fue presidente de Italia después de haber dirigido al Milan, ¿no? Después de haber sido presidente del Milan. En el caso de Mauricio Macri, en Argentina, él utilizó a Boca como trampolín al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para después convertirse en presidente. Y tuvo suerte, tuvo suerte, porque, digamos, no fue tanto una buena administración, porque el gran problema de Boca, que fueron los barrabrabas de la hinchada de Boca, tuvieron su mayor auge en la época de Mauricio Macri, presidente de Boca. Y digo que tuvo suerte porque tuvo un técnico como Carlos Bianchi, que lo llevó a ganar varias Copas de Europa, inclusive fueron campeones del mundo también, en esa etapa. Y aquí en México, de alguna manera, yo creo que la intención de Vergara, hoy está con su salud muy agravada, fue esa también, dirigir al club más popular de México, Chivas, para provocar posteriormente un salto político.